Hola y bienvenidos nuevamente a Mario Triworo y nos vamos a pasar el nivel del Capitán Toad del Castillo El Capitán Toad y las correas transportadoras Vamos a conseguir las 5 estrellitas verdes de este nivel chicos Ahí las podemos ver 1, 2, 3, 4 a la vista ya Bien, vamos a ir por la primera Vamos a esperar a que caiga la roca Y luego entramos aquí chicos, perfecto, esperamos a que vuelva a caer Ahí está, y salimos Seguimos avanzando rápidamente, sin parar Llegamos aquí, componemos la cámara Perfecto, vamos a esperar a que caigan las rocas Y avanzamos Avanzamos hasta este punto de aquí Aquí entramos rápidamente Hay una roca, vamos a esperar a que caiga Luego vamos a subir Perfecto, vamos a componer la cámara Y vamos a ir a por la segunda estrellita verde Ahí está Tenemos la segunda Vamos a regresar Por acá Pasamos Vamos a esperar a que caiga esta roca de aquí Y subimos aquí Pasamos rápidamente hasta el otro lado Ahí está Vamos a esperar a que las balas esas pasen Avanzamos Paramos aquí Esperamos a que las balas pasen Y avanzamos chicos Nos metemos acá Tenemos 3 estrellitas ya Vamos a ir a por la cuarta Vamos a esperar a que salgan las balas Ahí está, están a punto de salir Pasamos al otro lado Rápidamente Y vamos a por la número 4 Ahí está Nos faltaría únicamente una estrella Nos vamos a meter por aquí Vamos a esperar a que baje esta roca Y vamos a subir Bien chicos Aquí vamos a esperar a que tire otra bala nuevamente Ahí está Y nos vamos a ir atrás de ella Cuidado de no caernos Aquí Y nos dejamos caer acá Ya aquí Simplemente agarramos la última estrellita Y listo Nivel completado Perfecto Muy buena puntuación también Y con estas estrellitas Llegamos a un total de 190 estrellas ya Bien chicos Yo les dejo otro video acá Donde consigo las 3 estrellitas verdes Y el sello de otro nivel del castillo Así que vayan a verlo Seguramente les va a gustar Y si les gustó este video Recuerden dejarle un su me gusta Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando son un nuevo video Recuerden aportar un comentario Los veo a todos Un saludo Y hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!